Spiral, la novena entrega de la saga de terror Saw, lideró este fin de semana la taquilla de Estados Unidos, donde los cines comienzan poco a poco a retomar su actividad, a pesar de que el 40% de las salas permanecen cerradas por la falta de títulos en cartelera. Con un recaudo de 8.7 millones de dólares, Spiral from the Book of Saw ha logrado el primer puesto, con una apuesta arriesgada en la que sus protagonistas, Samuel L. Jackson y Chris Rock, han dado un giro cómico a la famosa franquicia de gore y suspenso. En segundo lugar está Wrath of Men, que la semana anterior lideró la taquilla con 8.3 millones y en esta ocasión se conformó con 3.7 millones. Por su parte, Those Who Wish Me Dead, el thriller protagonizado por Angelina Jolie, logró atraer a un puñado de espectadores a los cines, a pesar de que se estrenó de manera simultánea y gratuita por la plataforma HBO Max. La cinta de Warner Bros. recaudó 2.8 millones de dólares y se situó por delante de Demon Slayer Mug & Train, un filme de anime japonés que ha resultado un éxito internacional con más de 400 millones de dólares de ingresos en todo el mundo. Y finalmente, Ryan The Last Dragon sumó 1.7 millones en su segundo mes en cartelera y se convirtió en la segunda película más taquillera del año, solo por detrás de Godzilla vs. Kong.